Hoy vengo a platicarles un poquito de lo que hacemos en el área de admisión continua, aunque como su nombre lo dice, no está clasificado en un área de urgencias, hoy van a conocer cuál es el proceso y que realmente recibimos pacientes de todo tipo. Gracias. Son compañeros institucionales y desconocen de hecho un protocolo. El área de admisión continua tiene servicio a las 24 horas, como personal médico, enfermería, trabajo social, camilleros, intendencia y cuenta con dos consultorios médicos, un área de traumashock, un área de mediatría que cuenta con dos punas, tiene camillas para adultos, un área de observación que son cuatro, un cubículo para paciente aislado, tiene un cubículo para paciente lesionado por quemaduras, tiene área de hidroterapia, curaciones, preparación de medicamento, control térmico central de enfermería, entre otras áreas que cuenta. Pero si yo como compañero institucional tengo necesidad de recibir atención médica, pues cuál es el proceso que debo seguir, pues lo vamos a conocer. Primero que nada es importante que ustedes tengan el conocimiento, que el primer contacto para recibir atención es por medio de la Ventanilla de Trabajo Social. La licenciada que nos apoya en este servicio, pues va a recabar la información necesaria de cada paciente que acude y nos va a informar al personal de enfermería para que nosotros podamos realizar la pronto evaluación de este paciente. Y nosotros lo realizamos por medio de esta evaluación que se llama Triage, que es una clasificación de acuerdo al estado del paciente. En el área de Triage, que es el área que está entrando por la puerta cristal en urgencias, nosotros realizamos una valoración de este paciente. Evaluamos pues el estado, el aspecto general, pues el paciente obviamente su estado de conciencia, su nivel de orientación, evaluamos sus signos vitales, que son súper importantes. Nos podemos basar algunas veces en esta remotecnia que se llama SAMBLE, para no olvidar ningún punto. Evaluamos cuáles son sus signos y síntomas, si tiene el paciente alergias, tomando un medicamento, si tiene patologías previas, a qué hora comió y pues cuáles son los eventos previos relacionados específicamente a la situación que está causando este momento el individuo. Se valora también la escala de coma de Glasgow y se hace notificación. O en su caso, el ingreso, si el paciente es prioridad uno, al área de observación o de traumación. En este caso, utilizamos la cama uno como área de traumación. Es importante que tengamos esta información, porque a veces esperamos recibir una atención inmediata y estamos en una prioridad de atención que no lo requiere. Un paciente de prioridad uno es un paciente que viene con alto riesgo de muerte súbita o muerte a corto plazo. Este paciente requiere una intervención inmediata y en ocasiones, que soy sincera, ni siquiera hay oportunidad de valorarle signos vitales en el triage. Por pura clínica y a lo mejor algún signo vital de importancia, se decide el ingreso inmediato a una de las camillas para poder administrarle las intervenciones que requiere y mejorar sus posibilidades de sobrevida. Un paciente de prioridad dos es un paciente que tiene alguna situación, que requiera un diagnóstico, algunas intervenciones, pero que realmente no es un paciente que en ese momento tenga riesgo de muerte. Se tiene que valorar por el médico de urgencias de 10 a 15 minutos de comercio en el que el paciente llega al hospital. Y pues el paciente prioridad tres es un paciente que comúnmente nos llega porque trae una espina enterrada, porque tiene cuatro días con dolor de cabeza y no hay ningún dato asociado y demás patologías que realmente son de poca relevancia y que se pueden ver en un segundo nivel. Por eso a este paciente siempre se le trata de explicar sobre el uso racional de nuestro servicio y de nuestra institución, que como saben es una institución de tercer nivel. Los pacientes que yo les quiero platicar son los pacientes prioridad dos. Descarto los prioridad uno porque el protocolo es totalmente diferente y se aplica básicamente a cada situación, preservando obviamente el protocolo de ABCDE o CAB de acuerdo a cada situación. Pero en este caso pues les platico de los pacientes prioridad dos porque la mayoría de los pacientes que buscan atención y que sí se ingresan al hospital son de esta prioridad. Y bueno, ya esos pacientes requieren ingresarse pues para mejorar condiciones, para documentación para clínicas, para hacer estudios de laboratorio, de imagen y de acuerdo a los resultados pues determinar cuál va a ser el paso a seguir con ellos, si ese paciente se puede ir a su casa, si tiene que pasar a alguna sala quirúrgica a lugar de la hospitalización, de acuerdo a la valoración posterior que le hagan algunos especialistas con los que contamos. Dentro de las patologías pues encontramos de muchos tipos, de los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico, por alguna situación abdominal, musculoesquelética, ocular, de otorrino o de renaldo de vías culinarias y también del sistema endócrino, entre otras. Ahorita les voy a mencionar solo algunas de las que pueden ver en pantalla, que son las que más incidencia tienen en esta prioridad. Dolor torácico con factores de riesgo pero que el paciente pues tiene síndromes vitales estables, pacientes con dolor abdominal que tienen vómito y diarrea y que su deshidratación pues es de leve a moderada, no deshidratación severa porque esto ya pasaría en alguna prioridad. Uno, dolor abdominal en mujeres sexualmente activas, a lo mejor alguna lesión abdominal reciente, pacientes de crisis hipertensiva nos llegan muy frecuentemente, dolor abdominal también moderado, consagrado vaginal y fiebre, alguna taquicardia o palpitación importante, disnea que puedas ir siendo progresiva, pacientes con disminución de la fuerza progresiva de una o varias extremidades, cefalea también que puede llegar con fiebre o náuseas, vómito, disnea, pacientes con disnea, pacientes con antecedentes de crisis convulsiva, o sea, tuvo una crisis convulsiva, ya tuvo recuperación del estado de conciencia, no hay ningún daño de físico, hay un daño neurológico, también son pacientes que se consideran prioridad dos, obviamente por relacionándolo con el estado en el que se encuentra el paciente al ingreso. Algún trauma, hablando del músculo esquelético con deformidad, algún dolor lumbar, contusiones, también nos llegan pacientes con cuerpos extraños, en los oídos, traumas nasal, también si el paciente ve doble o tiene sonidos de oídos, con vértigo y fiebre, hematuria, cuando una embarazada con disminución de movimientos fetales, edema de pene, dolor abdominal postparto, con fiebre y cómulos fétidos, realmente es importante solamente que los que nos consideren sin darle mayor o menor importancia, son los que más están en incidencia en el servicio y que están establecidos en el protocolo del triage que tenemos en el hospital, sintomatología urinaria en mujeres embarazadas, también pacientes con mordedura de serpiente, alacrán o víbora, que no tienen una reacción sintomática, no están con un compromiso respiratorio, solamente si son pacientes que se tienen que valorar y a lo mejor dejar en observación un par de horas para determinar cuál sería el plan a seguir, algún estado conversivo. El médico es quien determina la decisión de ingreso de los pacientes, él lo va a determinar de acuerdo a la evaluación que él haga, ya sea en el consultorio o en el área del triage, y pues obviamente correlacionándolo con la información que le proporcionamos el personal de enfermería sobre la evaluación del triage. Como les comentaba, algunos pacientes del triage pasan a sala de espera, siento prioridad 2, y el médico tiene de 10 a 15 minutos para llamarlos por la puerta del consultorio y hacerles la evaluación. En otros pacientes, que a lo mejor vienen muy sintomáticos, el doctor decide hacer el ingreso directo al área de observación, y dice, no, pues del triage pásalo al área de observación, y así se realiza el procedimiento. Y bueno, las camillas en el área se hacen de acuerdo al estado de salud del paciente y posibles complicaciones. Tenemos un ventilador instalado en la camilla 1, donde nosotros tenemos más facilidad por cercanía, el carro rojo del teléfono y demás, para poder atender a pacientes que puedan tener complicaciones o riesgo de complicaciones en ese corto plazo. Y bueno, si son pacientes que realmente van por alguna situación que no es de gravedad, pues les ponemos en las camillas que tenemos un poquito más lejos del carro y demás. Eso lo vemos de acuerdo a la distribución, de acuerdo a la evaluación previa que ya se realizan. Un requisito indispensable para que nos podamos brindar atención, pues es el conseguimiento informado. El médico va a ser quien informa al paciente sobre los procedimientos y los cuidados que se van a realizar. Y es también el encargado de obtener el consentimiento informado. Una vez ya que el paciente fue informado sobre los riesgos y beneficios de su atención, como lo establece la norma del expediente clínico. En ocasiones, yo les soy sincera, por trabajo y demás, el doctor imprime el consentimiento. Nosotros tenemos que corroborar que ya se ha firmado por el paciente, si el paciente está consciente. Si estamos hablando de una prioridad o dos, en su caso, pues la mayoría no va a tener problema para realizarlo. Le vamos a dar al paciente a firmar el consentimiento. Nosotros no podemos hacer intervenciones hasta que ese documento no esté debidamente firmado. A menos, obviamente, de que el paciente es un paciente inconsciente o que su situación clínica ponga en riesgo su vida. Entonces, omitimos esa documentación hasta que esté un familiar o simplemente el paciente ya pueda hacer. Pero en pacientes prioridad dos, que son pacientes relativamente estables, pues este documento se requeriría recabar la firma desde el ingreso del mismo. Nosotros como enfermera realizamos un protocolo de ingreso de los pacientes donde inmediatamente que llega el paciente y que ya se alcalde el triage, al determinar quién es la enfermera o el enfermero que recibe, pues aplicamos la meta 1, la identificación correcta del paciente. Yo me acerco al paciente, me presento, señor, señora, mi nombre es Carla Rodríguez, yo voy a ser su enfermera el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Les soy sincera, es muy importante corroborar esta información. Hay pacientes que te dicen un nombre y que se llaman otro. Una paciente me decía, es que, le digo, señora María de Jesús. No, yo no me llamo María, yo me llamo Jesús. ¿Segura, señora? Porque en el sistema nos aparece como María de Jesús. No, yo no me llamo María, yo me llamo Jesús. Trabajo social, después apoyan, mira, la paciente dice que se llama María. Aquí tengo al CURP, me dice. Se llama María de Jesús. Señora, es un CURP. Aparece que usted se llama María de Jesús. Ah, no, pues yo lo sabía. Entonces, es muy importante, porque si el hombre está mal, es otro paciente. Si la fecha de nacimiento está mal, es otro paciente. Y legalmente, pues nos podemos meter en una situación problemática. Por eso es muy importante, si el paciente no es un paciente mayor, si es un paciente pediátrico, si el familiar, porque nos pasa que los pacientes adultos mayores elijo, ay, es que no me acuerdo de qué año, pero tiene 75 años. Bueno, ok, no saben qué, le voy a pedir que me trate de conseguir un documento que me corrobore la fecha de nacimiento de su familiar. Ahora, es muy fácil, con unos datos, conseguirla de manera electrónica. Entonces, vamos a tratar de corroborar esta información para no caer después en situaciones que el paciente ya está en quirófano, ya está en piso, ya se imprimieron 20 notas o ya se guardaron 20 notas con una información. Y, ay, no se equivocaron, ahora hay que cambiar. Y se sigue anexando al mismo expediente electrónico y físico, más documentación de otro paciente. Aunque sea el mismo, estamos hablando de otro paciente legalmente. Entonces, sí es importante que realizamos una correcta identificación y que le demos mucha importancia a este proceso. Entonces, tenemos el estándar de elementos medibles, como lo podemos ver aquí. Utilizamos la identificación de cama y el brazalete. La identificación de cama, en todos los pacientes que tenemos que corroborar. Si ya nos dio un dato mal y ya lo registramos en la hoja anterior, ya lo registramos en la identificación de cama y en el brazalete, y nos dimos cuenta que está mal, en ese momento tenemos que hacer la notificación y cambiar la documentación. Dentro de los protocolos de ingreso, realizamos el registro en el diario de procesos de ingresos y egresos del área de admisión continua. Este registro es importante. Muchas veces, bueno, antes yo recuerdo que nos decían que tratábamos de que el hospital fuera totalmente electrónico y demás, y no tienen idea la manera en la que ha servido la institución en el diario. Muchas veces nos lo piden del área médica, del área directiva, para hacer algunas evaluaciones sobre el tipo de pacientes que quieren salir de más. Por eso es de suma importancia. Cuando se recibe el paciente, como les decía, pues se realiza la presentación de un personal que lo va a atender, siempre hablándole con mucho respeto por su nombre, se le pide al paciente que se cambie, que se ponga una bata institucional, y yo sinceramente les recomiendo que cuando tengan la oportunidad de estar en la sala, desde que pase el paciente al cambio de ropa, se le pida cuando sea posible que regale una muestra de pipí. La mayoría de los pacientes, cuando van a cambiarse, hacen pipí, y la verdad es que cuando ya lo hicieron y después les piden un ego, no, pues es que ya no tengo ganas. Entonces, por eso la importancia, y pues también otra de las protocolos o de las acciones que hacemos, pues es solicitar el expediente físico, pues para integrar ahí toda la documentación que vamos a realizar. Dentro de las principales acciones, también tenemos la necesidad de evaluar los riesgos del paciente. Evaluamos riesgos por contacto. De acuerdo a cada patología, en el área de admisión, tenemos tarjetas que establecen cuáles son las precauciones que tenemos que llevar a cabo con cada tipo de paciente. Si el paciente está inmunodeprimido, si el paciente tiene alguna transmisión por virus, bacteria, etc. Cada tarjeta pues es diferente. Aquí en este paciente podemos ver que la precaución era una precaución estándar, en la cual se llevan los cuidados generales. También evaluamos los riesgos de buchas por presión. En la hoja de enfermería viene una escala, en la tarjeta por el reverso viene otra. Podemos evaluar ambas y correlacionar. Muchas veces vemos al paciente y pasa, ya le lo vi que viene más o menos si agarro la escala y las coloco en los atrílicos que tenemos por ahí. Y cuando hacemos la evaluación en la hoja, o correlacionamos con la documentación, con la etiqueta, los dos nos cuentan que la escala no era la que le habíamos asignado. En ese momento hay que reclasificar a nuestro paciente. También cuando es un paciente que se va deteriorando y puede tener cambios, también tenemos que hacer la re-evaluación y pues colocar la etiqueta o la identificación que corresponda. También evaluamos la escala de riesgos de caídas. Está la escala de Gauhan que es la que viene por el reverso de la etiqueta. De la misma manera vamos a evaluar primero la escala de acuerdo al paciente. Le vamos a preguntar ¿Ha tenido caídas previas? ¿Usa medicamentos? ¿Qué medicamentos usa? ¿Algún auxiliar que utilice para movilizarse? Y todo eso nos va a dar un panorama sobre este riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a estos riesgos vamos a establecer acciones que nos van a ayudar a prevenir situaciones que puedan ser complicadas para el paciente como caídas, presencia de úlceras que luego retrasan la mejoría del paciente. Y bueno, también evaluamos la escala de nivel de dolor. Solamente, señor, ¿qué le duele? ¿Me duele tal parte? Del 1, 1, nada al 10 tiene soportado cuánto le duele. No, pues es que no sé, es importante que insistamos para que nos dé una numeración y poder determinar cuál es su nivel de dolor. ¿Para qué? Para posteriormente poder determinar si este nivel ha aumentado o disminuido de acuerdo a las labores o las acciones que se han estado realizando, los medicamentos que se han administrado. Y bueno, otra de las escalas, aunque no la ponemos en los acrílicos, pues es la escala de coma de glasgo que viene en la hoja de enfermería y que pues también es importante evaluar desde el ingreso del paciente para así poder valorar cambios que puedan presentarse. Cuando ya la enfermera ya instaló a su paciente, ya lo tiene bien identificado, ya está con sus indicadores de cama, ya contamos con el expediente y ya todas las situaciones previas que les mencioné, vamos a recibir las indicaciones médicas y estas van a determinar pues cuáles son las intervenciones de prioridad que vamos a realizar. es importante que el profesional lea la nota médica completa, a veces pasa ya pues me voy directamente a las indicaciones y si a mi paciente no la conozco pues ni de la peni o ni por la paja. Hay alguna información que a lo mejor no vamos a entender, vamos a la tarea de investigarla y para poder muchos hacer conciencia de cuál es la situación por la que está pasando y cuál sería la mejor manera en la que nos vamos a ayudar. Algunas de las indicaciones que pues ya nos pueden decir en la nota pues son indicaciones sobre dietas, sobre el plan de soluciones, sobre los medicamentos que se le van a administrar al paciente, sobre los estudios de gabinete, laboratorios que se van a realizar, los cuidados específicos que adicionales a los que nos ponen a veces tenemos muchos otros y las interconsultas que pudiera requerir el paciente en un momento posterior. Algunas de las consideraciones pues que yo les recomendaría tomar en cuenta siempre tener mucha empatía con los pacientes, vamos a ponerlos del lado de ellos, el paciente llega y tú te presentas y después le dices ¿se acuerda cómo me llamo? No, pues no me acuerdo. El paciente llega a un área pues que no conoce una situación desconocida, está nervioso porque no sabe qué le van a hacer, entonces hay que tener mucha empatía y tratar de hacerlo sentir de la mejor manera posible. Al momento de hacerle una diagnoza periférica, si está indicado, pues hay que hacerlo con una técnica establecida, hay que hacerlo con la asepsia que se tiene que analizar con el uso de guantes y sobre bocas, todavía nos encontramos muchas instituciones y áreas que todavía no se acostumbran a la protección personal y eso es de vital importancia más en el área de admisión continua porque son pacientes que acaban de llegar al exterior y que no sabemos si vienen con alguna enfermedad infecutivontagiosa, qué sé yo, y pues por eso es la importancia en este sentido. además de reducir el riesgo de infecciones al hacer el acceso a esta vía periférica. Cuando administramos los medicamentos y soluciones indicadas pues vamos a seguir los estándares de la meta 3. Algo importante que muchas veces notamos que no se aplica es la doble verificación cuando así lo requiere lo que establece la norma. ¿Qué pasa? que es ay pues le voy a hacer una solución con electrolitos o potasio un ejemplo. La norma te dice claramente que tienes que hacer doble verificación con alguna persona que también tenga la capacidad para hacerlo. No lo voy a decir a los compañeros clientes sin faltarles al respeto ¿verdad? No lo voy a decir a la señora que nos apoya o al camillero. Si me explico tengo que hacerlo con un profesional a mi par y decirle mira me le indicaron estos electrolitos cuando se trata de pacientes pediátricos que hay que hacer este cálculo cuando preparamos una solución que está indicada con cierto volumen y no queremos tirar solución tenemos que ponernos con nuestra par a hacer el cálculo para estar seguros de que lo que le estamos administrando es lo que está correcto. Y bueno es importante que todos los procesos los hagamos pues de la manera más inmediata porque este paciente es un paciente que no se debe quedar en el área de admisión continua más de 24 horas tenemos que darle una resolución rápida a su problema ya sea que el paciente se vaya a su casa o que se vaya a un área del hospital por eso es importante que recabemos las muestras del laboratorio al ingreso del paciente cuando hayamos accesado una vía periférica y notificar el área del laboratorio para el debido proceso y si el paciente tiene indicado algún estudio de imagen algún ecuador de brama que se yo notificar lo antes posible al personal que corresponda para que nos apoye con dicho servicio tenemos la posibilidad nosotros de leer el expediente después hacer la llamada y nos apoyan mucho por decir en el área de imagen que es con quien más contacto tenemos de comentarle al doctor llega un paciente que tiene un programa abdominal de corto tiempo de evolución que esos síntomas a los que presenta a veces nos preguntan de laboratorio tenemos que saber si trae leucocitos si trae alguna funcionalidad urinaria si tiene alguna y ya cuando nosotros les damos una información perídica y aceptada del paciente ellos entienden la importancia de la analización y nos dicen sabes que damos oportunidad ahorita te regreso a la llamada para que me pase al paciente obviamente esto depende de cada situación y bueno también es importante que recabemos los resultados y que notifiquemos al médico para el debido seguimiento siempre yo les digo ponernos en el lugar del paciente si yo fuera el que estuviera en la cama pues rápido quisiera que me diagnosticaran independientemente pues de que sea una situación que ponga un buen riesgo mi vida o sea que sea potencialmente la atención quirúrgica o no este al obtener los resultados de los estudios indicados y revalorar la evaluación del paciente el médico va a determinar pues por un lado si el paciente requiere valoración por alguna de las especialidades por las que se cuenta algunas de las ocasiones son pacientes ya conocidos y desde que les están poniendo la nota les ponen revalorar por el servicio de oncología sin embargo mientras el paciente está en el área de admisión continua está cargo del médico del área y cualquier situación que se presente pues el médico de guardia es el que lo va a resolver y ya en ese sentido pues el especialista va a valorar al paciente y le sea necesario pues va a establecer el plan de tratamiento y su pase a alguna de las áreas que tenga de seguimiento como el quirófano o el área de toco o el área de supervisión ya sea o el área de pediatría terapia intensiva y si no en su defecto pues determinar que el paciente se puede ir a su casa con tratamiento médico o algún poco de seguimiento con alguno de los especialistas con los que contamos yo les soy sincera en el área de admisión continua no tenemos un reglamento establecido pero si nos han se nos han presentado muchas situaciones que involucran a veces el mismo personal del hospital y yo por eso les comparto un poco de lo que nosotros manejamos como un reglamento del área aunque si bien no está establecido como tal son de las cuestiones que nosotros más cuidamos no tiene nada que ver con el reglamento de hospitalización que es totalmente diferente pues es importante para nosotros que pues para poder brindarles una atención es importante o este que votemos con el consentimiento informado como ya se los había comentado con las exclusiones también que les comenté en esta sala de admisión continua pues no tenemos una hora de visita que se permite el acceso a los familiares directos cuando la situación así lo permite o cuando hay necesidad de darles información sobre la evolución de su paciente como en otras instituciones de salud pues está prohibido que los pacientes tengan dentro de la sala pertenencias como el teléfono celular en ese tipo de situaciones a veces tenemos mucho conflicto les cuento un caso así rápido un día nos llega a una compañía institucional con una crisis hipertensiva porque tenía un chorro de trabajo y querían que se quedara con su teléfono celular y le digo mira es mi amiga yo la preso y le digo mira sabes qué o sea a veces es con una crisis hipertensiva ahorita no vas a resolver nada si te quedas con tu teléfono lo único que vas a hacer es que vas a seguir estresada mejor vamos a que se lo lleven vamos a mejorar tus condiciones y ya cuando te vayas y resuelves ya sin esa presión entonces a veces es contraproducente solo en caso de pacientes pediátricos se permite el familiar acompañante en algunos casos de pacientes autos mayores que están muy inquietos o pacientes que tienen alguna alteración neurológica que corren el riesgo a lo mejor de enjalarse a un equipo o dañarse a sí mismos es cuando en ocasiones se permite pero básicamente el paciente en cualquier hospital que ustedes lo vean que sea público en las salas de urgencias de admisión continua pues no van a ver el familiar por un lado y ya vemos también en esa situación tenemos un poquito de conflicto y bueno también otra cosa súper importante es que para ser egresado del área es indispensable que se haya hecho el trámite administrativo de salida y presentar su factura muchas veces tenemos la situación de que el paciente se nos va y después nos pasan la lista del órgano interno de control tú cerraste la cuenta y tu compañero tal debe tanto no podemos ir detrás del compañero oiga venga y pague doctor si me explico entonces esta situación realmente yo se las comento porque se ha estado presentando muy seguido y nos ha estado metiendo en conflictos al personal de enfermería que somos los encargados de cerrar la cuenta es un punto a considerar a lo mejor para situaciones futuras y adicional a esto también quería comentarles que en algunos casos tenemos compañeros institucionales internados y de repente recibimos el encámbito de visita al área no piden permiso para entrar como el acceso les permite entrar abren la puerta se meten y cuando nos damos cuenta ya están todos alrededor del paciente el proceso para recibir la visita del paciente es por medio de la guanilla y el trabajo social a veces estamos haciendo intervenciones a veces tenemos pacientes inestables y es importante que lo entiendan para que para que nosotros podamos brindarle una mejor atención estamos enfocados en hacer las cosas bien hacer las cosas rápido pero estas situaciones a veces sinceramente nos interfieren un poquito con el proceso y bueno eso era lo que yo quería comentar con ustedes para que les cuelga gracias 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 gracias